Si te gusta el cine, estas son algunas de las propuestas del Centro Cultural Recoleta para este fin de semana. Persepolis, la película francesa de animación, narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar el velo y encarcelando a miles de personas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, la protagonista de esta historia descubre el punk, Abba y Iron Maiden. Vergel, el film aborda la crisis emocional que enfrenta a una mujer ante un duelo repentino y cómo encuentra la belleza en medio de la tristeza y el dolor. Camila Morgado y Marisela Álvarez interpretan en este film una forma original de contar y también de procesar la muerte. La fábrica Un joven director se acerca a través de este cortometraje a la historia y el día a día de su abuelo, el trabajador más antiguo del IMPA, la fábrica de materiales de aluminio más importante de Argentina. Entre la vida fuera del hogar y las situaciones laborales, el director conoce el nuevo mundo. Estas son algunas de las películas que podés ir a ver este fin de semana al Cultural Recoleta.